Aquí está Goyito, vamos a cargarlo paseando un chance aquí en el... Hola, en el Chopi, que se dé un pañito de popularidad Hola Aquí paseando en el Chopi con Dilin Dilin Están en el Chopi mi pana Cruqueándose, hola Aquí estamos en el Chopi dando una vuelta con la camisa dominguera La camiseta dominguera que se ha puesto Goyito Aquí está Goyito, pregúntame Goyito, algo que te guste ¡Granuda! ¿Cómo sale el rollo a ver esto? ¿Ah? Está bien, si es de Valeria Pero atiéndolo ya para hacer que... ¿Cómo lo va a vender si está lejos? Degrado Pero vaya ya, atiéndolo ya Sí Aquí Si Están con el Vidrio Este es el HP Están rollo ahí está Aquí está Está rollo ahí está Te quedas Compras algo po Queres hueso Que fue? ¿Vas comprado o no vas a comprar? Pero me pregunta esto vale 10 dólares 2 por 16 para que le lleves a tu mamá para un llavero no le vas a comprar muy caro no, pero eso vale aquí bueno, Goyito, nos vamos después de haber andado un poco de tiempo aquí en el shopping con Goyito ya nos vamos a llevar, ahí va a darle un paseo en el carro ahí va a darle un paseo en el carro Goyito ese Goyito, turqueando ese Goyito saliendo de aquí al shopping después de una buena jamba con dilín dilín lléve de Goyito, bacano bueno, nos vamos a dar una vuelta Goyito una vuelta lo vamos a donde está el carro ahí está, no me acuerdo pues allá creo que está aquí está, se me había perdido el carro se me había perdido el carro Goyito ahí está Goyito ya no sabía ni dónde lo había dejado ya no sabía ni dónde había dejado vamos a dar una vuelta Goyito vamos a dar una vuelta con Goyito ahí a hacerlo turquear a Goyito hoy día me voy a dedicar a ti Goyito hoy nos vamos a convertir en pareja de amigos ahora en serio tenemos aquí lo caramos a Goyito paseándolo paseándolo ya en el carro porque un fan de Goyito le mandó 50 dólares lo llevamos a comer al shopping ahora le andamos dando una vuelta ¿cuál es ese Goyito? aquí turquiano me voy a en casa de Tinin Tinin que be Goyito hasta chavita mía esa bendición que me mandaron ¿cuánto le mandaron? 50 dólares el Goyito se lo comió solo Goyito no, no todavía no no le he gastado el chivo es el Tinin le damos los 50 dólares Goyito se le mandó un amigador un pan un pan así es pero lo queremos turqueando ahorita oye andamos turqueando aquí con Tinin Tinin aquí lo queremos Goyito le falta una hembra nomás le falta Goyito una hembra que falta nada más que me venga de la casa